¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? Desde 1980 el poder adquisitivo del pueblo cayó y siguió cayendo. Iniciamos en el lugar 12 a nivel mundial y en 10 años caímos al 30. En el 2000 caímos al lugar 48 y en el 2010 nos hundimos hasta el lugar 81. La cuarta transformación no solo detuvo esta caída, sino que aumentó el salario mínimo. El primer año de gobierno se incrementó 16%, el segundo aumentó 20% más. Y para 2021 la propuesta es subirlo otro 15% para lograr un incremento del 60% en comparación con el 2018. En Morena, junto con los y las trabajadoras, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Cada vez somos más los que queremos consolidar la cuarta transformación de México. Por eso, en Morena unimos fuerzas con quienes ya nos han acompañado en el combate a la corrupción y los malos gobiernos. En 2021, en alianza con el pueblo y junto al Partido Verde y al Partido del Trabajo, seguiremos cambiando la realidad del país. La cuarta transformación triunfará en todos los rincones de México. Juntos seguiremos regenerando nuestra vida pública e impulsando los principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Juntos hacemos historia. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral va por México? Nada menos que Claudio X. González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales. Y desde hace años, pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena.